Debería mostrar el chat, bueno Ya no tengo Veamos Veamos que esto es de Chico Está como manual, no? Esto está bien Esto está bien Pero vea Acá no mando la neta No, esto es Esto es de Esto es para locos Pero bien Esto es para locos Pero bien Esto es para locos Esto está bien Vamos a ver Hasta el rey del Esto es para locos El rey del Este es para locos Y Esto es el rey del Debería Claramente Un segundo Un segundo Un segundo Un segundo Esto es lo que debería aparecer Si lo pilla, o vea el pivot count Y acá le dice cuantos tiene Donde dice, pivot count, algo así ¿Usted lo está viendo? ¿Cómo? ¿Dónde está? ¿Cuál es el chat? ¿Vean? ¿Soporta? ¿Chats de Twitch? ¿Chats de YouTube? ¿Dónde puedo ver los mensajes? ¿Sí? ¿Lito? ¿Me traes una bandera? ¿Qué pasa si me traes una bandera? ¿Qué pasa si me olcaste? Si sirve, vea lo de Jonathan El chat Si sirve, vea lo de Jonathan Si sirve, vea lo de Jonathan No terminaba No, pero vea ¿Le dio al que era? ¿Le dio al que era? Lo van a mirar, lo van a mirar Lo mataron Lo mataron Lo mataron Lo mataron No, pero es que Es que eso siempre es más zombie Si no, el tiempo lo dejó de verlo, lo dejó de verlo ¿Cómo lo mostré entonces? Uy Ya, 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 ya si vea, internet tan lento si cae en el monitor camara así oiga, de ah, pero me gusta, dele me gusta al video ¿por qué no haría nada del video? o no, vea que les ve de eso será por lo que ya página, ya se haya suscrito no, pero ya eso nada toque a la chat pero el chat sí sale qué visaje es muy bueno Oh, ¿verdad? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!